¡Hola! ¿Qué tal amigos? Transmitiendo desde el Caribe Mexicano para el mundo, yo soy Shani Makol. Y bueno amigos, aquí iniciando un pequeño tutorial para mostrarles cómo se subtitula un video que está en el idioma español, a inglés, o en su caso, quieren subtitular un video que está en inglés, lo quieren pasar a español o a otro idioma, pues hoy les voy a enseñar cómo se hace. Y bueno, antes de empezar, los invito a suscribirse a mi canal, a seguirme en todas mis redes sociales, que les estaré dejando aquí en la cajita de información, y empezamos. Bueno, este es uno de mis videos que tengo de completas de perfumes y lipsticks, y nos vemos donde dice configuración, aquí en la aplicación de YouTube. Y me pueden seguir así como Hani Makol 3. Bueno, nos vamos a subtítulos, le vamos a dar en español, otra vez regresamos a subtítulos, y le damos traducir automáticamente, y aquí se encuentran los idiomas. Bueno, nosotros le vamos a poner que lo queremos traducir en inglés. Ahí está. Ahora, bueno, vamos a dar aquí en subtítulos, en click, y si se fijan ya aparece aquí con una rayita roja. Entonces, vamos a darle play. Se pueden dar cuenta, al empezar el video, ya empieza a traducirse automáticamente, en este caso en el inglés. Y bueno amigos, espero haya sido de su agrado este pequeño tutorial. No olviden suscribirse al canal, dejar su like, si ha sido de su agrado, y compartir este video con todos sus amigos. Y bueno, nos vemos la próxima. Besitos. Bye.